¡Hola amigos! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Hoy es dominguito, saludos para todos, espero que se encuentren muy bien y que disfruten de estos videos que vamos a grabar. Hoy es septiembre, ya estamos en septiembre y nos vamos de vacaciones, ahora sí nos vamos de vacaciones. Vamos a Estapa, espero que les gusten estos videos, no he estado grabando mucho porque no he salido, pero vamos a grabarles. Aquí va Carlos manejando y por eso no puede voltear a saludarlos. Espero que estén muy bien y vamos a grabarles. Grabaré un poquito de carretera y después, porque esta carretera es la misma que va a Lázaro, cuando fuimos a Lázaro, los videos que grabamos de Lázaro es la misma carretera, solo nos vamos a desviar en una caseta rumbo a Ixtapa. Ixtapa ya es Guerrero no, nos vamos hacia Guerrero, ya es Guerrero-Ixtapa, Ixtapa-Siguatanejo-Guerrero. Bueno, me da mucho gusto y ahorita nos vemos aquí en la carretera. Miren amigos, aquí vamos en la carretera, este es autopista siglo XXI. Dicen que es la autopista más peligrosa, quién sabe. Sí hay muchos accidentes pues, pero la gente ya la ha catalogado como la más peligrosa. Para mí todas las carreteras son peligrosas. Miren, ahí está ese cerro, que siempre que venimos para acá nos marea. Siempre parece que se va acercando uno, pero va mareando. Marea más cuando está seco todo, en tiempos de secas. Todo se ve bonito porque está verde. Ahorita todo está muy verde porque estamos en tiempos de lluvia. Miren, sí marea, pero sí es cierto, marea más cuando está todo seco. Está muy bonito, pero sí es muy mareando. Miren, está bien alto. Miren, está bien alto. Pero bueno. No, hasta ahí hay mas eran. Vean los zapilotes. Vean, hay muchos zapilotes, miren. Y ahorita son... ¿Qué horas va, Michelle? Eh, las nueve. Ahorita no hay mucho tráfico, son las 9 de la mañana, 9 y 10, hay mucho tráfico, pero el día que venimos a Lázaro, había bien harta y era, ¿cuánto? ¿qué día era? Era un viernes, y había muchísimo tráfico y aparte era más temprano, ¿verdad? Con las 7 y media, menos de las 8, era cuando salimos de Europa. Pero, esta hora de acabar, ya en vez de una planicia, que van los cerros. Oye, aquí ya vamos entrando a lo que es tierra caliente a partir de, bueno, para mí, desde que entramos a Tareta, no entramos a Tareta, pero pasamos por Tareta, ya está haciendo mucho calor. Ahorita ya aquí empieza la calorcita, y luego esta cámara se calienta un poco. Lleva una bicicleta, de moto, de bicicleta. ¿Qué dijimos? Sí. Dijiste, ahí va un motociclista. Y miren, ahí van los carros, como siempre, ya ven que la otra vez también iban yendo de carros, hoy no llevan muchos, pero ahí lleva. Miren, puros carros, nuevecitos. Y acá vienen otros, miren. Van para allá y vienen para acá. Van muchos de bicicletas, allá van adelante. Ahora no van motos, ahora van bicicletas. Ahora nos vamos con ellos. Miren los paisajes de allá. A mí me gusta que vean el paisaje, no que estén viendo mi cara, prefiero que vean el paisaje. Miren, ahí van los delanteces. Y me gusta que vean para que conozcan mejor lo que es este, el paisaje. Aquí vamos a rebasar este. Les dio permiso. ¿Verdad? Sí, se abrió. Les dio permiso de pasar. Aquí ya va el Tejaban y Nuevo Burecho. Y miren, ahí van muchos de las bicicletas, miren. Ahí van. ¿Quién sabe hasta dónde irán los pobres? Porque van de bajar, no. No es tanto. Y miren los cocos. Ahí, 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 ahí. Y aquí, si Guantaní con Lázaro Cárdenas, derecho. Ahí te decía, a ver, a ver, dime dónde, dónde, para dónde, pero, pero, pero. Aquí, date vuelta que vamos para este lado. Aquí ya vamos hacia Nueva Italia. Y aquí es Nuevo Burecho, creo. Miren. La vez pasada no les grabé aquí. Aquí es Nuevo Burecho. Nunca he venido aquí a Nuevo Burecho. ¿Sí? Sí. No, he pasado cuando hicimos el Juego de los Hermanos para allá. Para que la última vuelta y pase a Nuevo Burecho. Ya no más que tenga tiempo y dinero los voy a llevar a las aguas termales. Aquí están, aquí por favor, por hecho están las aguas termales, pero ya no. No hemos tenido ni tiempo ni dinero para ahí. Lo que pasa es que queremos venir en familia con, con esta, Elia y Marcos y todas ellas. Entonces, yo sé que algunos no los conocen, pero otros sí los conocen y sabes a quién digo. Bueno, aquí ya está una gasolinera, miren. Si alguien viene para acá y si quedas sin gasolina, aquí pasa. Aquí fue donde llegamos, ¿no? Ahí fue donde llegamos. Sí, ahí llegamos. Ahí llegamos cuando veníamos con los de las botas. Aquí vamos a llegar a Nueva Italia, ¿no? Aquí vamos a llegar a Nueva Italia. Miren, amigos, aquí es donde pasamos el otro día que nos tocó parar muy bien en alto rato. Todavía no acaban. ¿Es el puente que se deslavó? Sí, Carlos, es que es el puente que se deslavó y ahí están haciendo como unos muros muy grandes. Sí, aquí ven como un año de lo que se deslavó, ¿cuente? No había paso para acá. Ahora sí se ve mejor porque como no hay carro y ese día había muchos carros, ¿eh? ¿Qué? Pero todavía les falta mucho. Así de que todavía, todavía falta mucho para que arreglen. Pero para ir a ese resbaladero, ¿no? ¿Cómo se le dice? Ay, no imagínense, nomás se nos vienen esas piedras encima. Un desfiladero. Pero ahorita no hay carro, miren. Está bien. A gusto. Miren, ahí te quedan a dormir, ¿no? ¿No crees? Sí, te hay que cuidar. A cuidar la maquinaria. Miren, amigos, ya vamos a pasar aquí el primer puente. Como les digo, esta es la misma carretera que íbamos a Lázaro, pero ahorita no vamos a Lázaro. Pero tenemos que pasar por donde mismo. Una parte, pues, ahí está el primer puente. No tiene el nombre. Pero ahí está. Un de para abajo, ¿verdad? El piso puente. Bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo porque es otro día. Miren cómo se ven aquellos cerros. Parece el de la mesa verde allá de Ivano, ¿verdad? Está más grande, ¿verdad? No lo he visto. El video de... Sí, pero no lo he visto yo el video todavía. ¿No igualito? Voy a grabarles el otro video de fútbol americano. Sí. La final contra... Diablos. Los Diablos del Sol de Aguascalientes contra los mercenarios de Ucuapan. Y ahí está el cerro verde picudo. ¿Cuál cerro? Ah, sí. Allá está un cerro, dice que está picudo, pero pues está tapado como con neblina, no sé. ¿Cercan así? Si se fijan, no, no me gusta, si se fijan, está bien como nublado. Y vamos a Tierra Caliente, que debería de ser mucho solo. Miren, vamos a la playa. Vamos a... Vamos a la playa. Miren, el que se va a llegar a las nueve veces del cerro, miren. Sí. Miren, ahí está el cerro. Yo no sé si me está viviendo de aquel lado o por qué vienen con las luces prendidas, pero los carros que vienen de allá para acá vienen con las luces prendidas. Y ahí está el otro puente, miren. Puente Río Grande, este es Río Grande. Se ven bonitos estos puentes. Oye, se ven veros y había un letrero que decía, bienvenidos a Guerreros, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Este es más para un poquito. Bien verde y chacar. Ahorita no se ve muy bien, miren. Se ve como nublado, como neblina. No sé cómo se mira. No se ve bonito. Voy a grabar donde no se vea tan... opaco. Acá sí se ve bonito, miren. Bien verde. Ahorita está lloviendo acá en Uruguapan, por eso está todo bien verdecito, pero pues para Parcigán casi no llueve. O sea, acá tierra caliente casi no llueve. Bien sabe. Dejen. Ahorita les grabo donde esté menos... O también quieren ver cómo se pone cuando está así. Ahí está el cerro... El cerro Picudo, dice Carlos. No alcanzo a mirar con esta cámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el cerro centro. Aquí está lleno de cerros acá, Michoacán. Bueno, no sé si todo Michoacán, pero lo que es este... este pues si porque yo subo ya cuando vamos hacia Guadalajara ya esta muy cerro ya no hay cerros ya esta mas mas cerro y para arriba, si uno va para arriba ya como los desiertos pero pues para acá tambien es como muy desértico pero hay muchos cerros pero tambien ahorita porque esta lloviendo esta verde pero tambien es muy lo que es ya de Nueva Italia hacia arriba este ya Lázaro, Paxina, todo eso ya es puro desierto tambien que sea practicamente no desierto como al desierto de alla arriba del norte pero pero si esta algo seco ha habido mas como allá para esta bien verdecita me gusta como esta ahorita miren amigos ahi esta el puente amarillo aqui los de anaranjados y amarillos no se ve para allá me gusta que desde el dia que divide Michoacán Guerrero ya llegamos a Lázaro no todavía no pero pues Lázaro es Michoacán ah el que va para allá no se ve para allá aqui ya les mostre no se si hay mas puentes todavía si me muentes no ya no ya vamos a llegar a la ultima caseta ya ahi les mostro cuando lleguemos a la ultima caseta y de ahi nos vamos a desviar y de ahi nos vamos a desviar hacia etapa etapa cincuantania ya de que habiamos quedado ocuparados es lo que les digo de ahora aqui no? hey mira para allá es que no se ve un rio un rio nada mas que no se canso ver muy bien aqui es donde estaban tambien trabajando miren ahi estan todavia las maquinas ahora es domingo y donde quera no se como hoy es domingo fin de semana pues ya esta trabajando nadie vamos a ver ah aca esta el otro puente miren si habia otro mira puente Pinzandara Pinzandara yo pense que ya se habían acabado todo es Pinzandara mira ahi esta miren son pueblos pues esta si vive gente hasta aca ahi estan los Pinzandarillos ahi estan los Pinzandarillos ahi estan los Pinzandarillos ahi hay asi del rio ahi hay asi del rio ahi se encuentran a ver estabas mirando hacia arriba no vero? no no hasta que me pongo a editar es cuando veo si se miran o no se miran cuando veas la camara esta asi aqui veas Melisa como hagas ahi ahora estamos aqui en la subastacion de la comision federal de electricidad ahi ya no vieron pero ahi este todas esas torres ahi salen con harta electricidad pero esta es la que genera todo para Michoacan o que? parte de Michoacan y este de Nazaro Cárdenas y me imagino que también para allá para donde vamos Guerrero y ahi viene el otro puente miren puente de infiernillo este si va a ser el puente de infiernillo yo creo que este es el ultimo ya ahora si desde alla venimos diciendo que es el ultimo pero yo siento que este pero yo siento que este si es el ultimo esta en el kilómetro 252 ahi aqui es donde aqui es donde estaba en el otro ataque que nos pararon mira aqui es el puente de infiernillo que se escucho? que se ve? y ahi se ve el agua mira un poquito pero se ve no se alcanza mira por eso no les grabo para allá abajo porque no se ve el agua este ya se hizo por un lado para grabarlo ahi miren y aqui vamos a rebasar el el trailer como dice la familia la familia el que? otro que? que? miren donde esta el rio oye no pasamos el puente veron? el puente? no y tu quieres pasar un puente con con hierros ya lo pasamos si verdad viene tan entretenido este manejando que ni se fijó que ya pasamos el puente jajaja miren que bonito se ve para allá asi yo siento que grabando y platicando se hace bien rápido no? que tipo? viaje nuestra travesía mira aqui como nos rebajaron pero por dos lados imagina si ademas se desbarrancan esas piedras mas tiempos de lluvia se desbarrancan pero miren todo bien verde verde a partir de la caseta de santa casilda ah no casilda era aquella no? mira que hay piedras que sale a partir de la ultima caseta ya va a ser otro rumbo de carretera miren amigos aqui ya llegamos a la caseta de feliciano ahi ya dice Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Playa Azul es para donde íbamos y ahora vamos a Xitapas y Guatanejo hacia el otro lado y aquí nos van a cobrar 135 ah esta mas cara la de la de Lázaro la de Lázaro cuesta 201 y esta cuesta 136 mas barato que Guatanejo miren aqui esta la caseta aqui les voy a borrar miren ya apagamos la caseta y ya vamos el otro día íbamos por aquel lado miren por allá ahora vamos a ir por acá pero no nos vamos a parar miren aqui ya vamos a ir ¿está para Xitapas? si acordaron sus tickets estamos haciendo un rembolso de casetas ¿ya traen reservación? si ya tenemos reservación y pues ahí están los tickets ¿a cual hotel llegan? al hotel Azul y Xitapa al Azul y Xitapa se lo van a entregar hasta las 3 de la tarde si desde donde vienen desde que parte vienen Europa, Michoacán ok y cuantos tickets trae? y cuatro no? si a ver déjame miren ahi venden pelotas todo para la playa si le esta haciendo lo que es un rembolso de casetas se le esta dando un cupon para que vayan a un desayuno a un restaurante eso puede ser ahorita cuando lleguen el hotel se lo entregan a las 3 de la tarde este pasen ahí al restaurante con esto no se les cobra absolutamente nada es máximo la cortesía es para 6 personas y aparte se le va a dar un baile de gasolina por 400 pesos pero ni me quiere llevar su ticket miren aquí ya vamos en parte de Guerrero este ya es Guerrero miren ahí ya hay palmitas de coco también esta muy verdecito ahorita pasamos por un pueblito que que no que no que no no les grabé pero este miraba bonito vendía mucha había como restaurancitos y cosas así de cerámica y cosas que venden para que lleven miren ahorita ahí la muchacha nos dio este si lo alcanzan a ver parece que si se ve es un pase para entrar al restaurante del Faro ahí se ve muy hermoso de noche se ve bonita pero ahorita pues vamos de día aquí nos dio este miren el pase para entrar miren aquí esta otro pueblo si ven cocos, ostiones, pan panadas San Jerónimo aquí es San Jerónimo miren ahí venden mucha comida aquí el otro día compramos con Emily los sombreros que traemos ahí miren pero ahora si nos los trajimos compralas San Jerónimo hoy no vamos a comprar va a estar largo el video ver miren ahí los corto por eso le corto miren ahí venden cosas y el pan ahorita no quiero pan ahorita vamos a llegar al restaurante a comer ahorita a ver si les puedo grabar allí está muy bonito ese hotel ya fui una vez y está muy bonito y lo que nos dieron de comer estaba muy rico pero que creen ya nos comimos una torta ahorita del camino y ya no tenemos hambre ya que no yo no tengo hambre y a ver que vamos a hacer con la comida no nos dan mucha pues pero de todas maneras ya comimos pero vamos a comer poquito ahorita nos vemos ahí en Iztapa nada más quería mostrarles que ya estamos dentro de Guerrero que ya no vamos a ir rebasando carros y nada aquí es una carretera chiquita miren ya no es este autopista dice que no vamos a rebasar y viene ay perdón ha rebasado ay me di por pero ahorita dice la muchacha que nos atendió ahorita que estaban escuchando dice que ahorita no hay mucha mucho turismo entonces va a estar tranquilo ahorita les trago eh si ah ok ya tienen internet o le digo mas o menos como llegar si ya tengo internet si ya ya nos llego el internet ah de hecho este ahi en la recepcion del restaurante le mandaron la ubicacion ah y a este ya han llegado ah ahorita nos fijamos gracias ahi se lo mando por Huerta si gracias si bye si hasta luego hasta luego hasta luego miren aqui ya llegamos a Iztapa paseo primero Colonia Iztapa no es para aca Michelle? no se acerco es que aca dice Colonia Iztapa si pues pero tiene que acercarse Michelle y decirme el miren ya llegamos aqui pero no se si vamos bien miren ahi ya se ve ay es que no se alcanza a mirar creo es que por aqui Michelle? ya arriba se ve aqui vamos a salir donde mismo mira si miren aqui esta el pero miren por aqui ya esta la entrada ahorita vamos a llegar aqui al restaurante que les dije no se paro por donde esta es el faro restauran el faro miren ahi lleva muchas sombrillas esta haciendo un caloron amigos ya ya vengo sube sube pero no puedo subir y bajar los vidrios porque si le bajo los vidrios se escucha feo mira ahi por donde esta ese carro Carlos el otro dia nos paramos que llego el otro señor por nosotros miren ahi miren ahi ayer hay un monumento miren ahi yo te digo cuando te vas a quedar vuelteludo vuelteludo si ah si este lado verdad yo creo que esos son los carros mira que estan si esos son los carros que van para alla están esperando a otros ahí están esperando gente esos amigos miren ahí dice la loma la loma suites sí, aquí sí, guatanejo miren el tribunal ¿qué viejo? ¿eh? ¿tú sigues? ¿sí? ¿sí? ¿con trama? ¿para acá, para este lado? no, para allá sí, aquí ¿aquí? estoy diciendo de que se acerque más pero aquí no es sí, sí es creo que es aquí este sentido contrario ¿aquí no es? ¿el sentido contrario de aquí? no, aquí está dentro de lo que estamos del ¿sí es aquí? sí, es aquí ¿a la derecha? es que aquí creo es donde vamos aquí vamos entrando hacia el hotel son las brisas y estapa este son las brisas y estapa ahí está, miren ahí está el letrero aquí llegamos aquí vamos llegando ya después, Michelle ¿a la derecha? 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 oh, sí, aquí es sí, no, sí, está aquí no, pero vete para allá ¿a qué lado? sí, para allá oh, sí aquí es otro, miren aquí son las brisas aquí es un hotel y este camino y este camino es para este, a donde vamos es un restaurante pero es un hotel también imagino que el restaurante es de ahí del hotel, ¿no? pero sí, aquí ya es bueno, me traje un trampito para irme limpiando porque ya vengo bien sudada hay que ver esto no hay tanto ruido miren aquí el camino es un trapo, miren ay, no, ¿estamos de estacionarse, miren? todos los carros están acá afuera o serán de los trabajadores ¿qué tiene? ¿tiene un buen trabajo? ¿sí, no? sí miren, aquí está la entrada ahí es donde nos pusieron el otro día el gel ahí te van a decir no, yo creo que sí debe ser de los trabajadores Carlos, Oscar sí, porque te regreso pero tienen transporte te imagino miren, algunos se dan aquí en el hotel miren, aquí ya está la entrada Pacifica Hotel Pacifica Autos no, acá, por acá es acá aquí miren Pacifica Estapa Resort aquí no vamos a parar, ¿eh?